¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y bueno, como pueden ver en este momento voy a jugar un juego que se llama Amanda the Explorer Que me recuerda mucho al nombre de Dora la Exploradora Pero bueno, vamos a ver cómo se juega Así que vamos a ver ¿Qué hay que hacer? He visto que es un juego tipo Dora la Exploradora Que tienes que hacer cosas como Dora la Exploradora A ver qué dice Amanda y Wooly Me dice que si me gustan las manzanas A mí no me gustan las manzanas, no Me ignoraron Espera, el tipo acaba de decir que es alérgico a las manzanas Y ella le está diciendo que tienen que probar manzanas Pero tener alergia no significa que debas probar Es porque si las comes te vas a enfermar O algo así Así que la tiende de manzanas esta, ¿no? Ah, no es esa Supongo que es esta, ok Sí, eso es cierto Vamos a ir Estamos en la barra Se ve a la barra Y mira, hay apel ¿Puedes decir apel? ¿Puedo decir apel? Eh, supongo que tengo que escribir la palabra apel, ¿no? A ver A-ple ¿Qué acaba de pasar? ¡Wow! ¡Qué juego tan asombroso! Ok Ah, supongo que tengo que poner la cinta número 2 ahora Eh, vamos a ver, vamos a ver Segunda cinta ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Wow! Esperen ¿Acaso ¿Acaso la cabrita me estaba diciendo algo? Oye, esa Amanda es mala Quiere llevarle carne a la abuela Y la abuela es vegetariana Espera un segundo La cabrita me estaba diciendo que no debo Supongo que no debo hacerle caso a Amanda Y por su carita parece muy asustado Así que quiero ver qué pasa si no le hago caso a Amanda ¿Puedes decirnos dónde está la cabrita? ¡Wow! ¡Se puso grosera la Amanda! ¿Escucharon cómo lo dijo? Antes estaba como que Ah, ¿puedes decirnos dónde está la cabrita? Y ahora lo dijo como que Puedes decirnos dónde está la cabrita ¡Wow, Amanda! Relájate Igual quiero hacerle caso a la cabrita Porque siento que Amanda es mala Si no le hacemos caso ¿Esto? No tenemos opción Ok Esto es muy perturbador ¿Qué necesitamos? Carne, ¿no? Carne en inglés es meat ¡Ah! ¡Le hice caso! No tenía que hacerle caso Le iba a tener Iba a ponerle una porquería ahí Ay, no Es que Amanda me da miedo Miren esa cara Ay, no, está cortando carne Al lado de la cabrita La cabrita tiene que estar petrificada Tú vas a ser el próximo cabrita Ey, Amanda ¿Por qué estás mirando Hacia la cabrita? ¿Qué pasó? ¿Por qué Amanda Estaba mirando mal a la cabrita? Ok, vamos a poner la última cinta A ver qué pasa Vamos a ver qué pasó ¿Y la cabrita? No me digas que esto es la cabrita Solo le quedó la lana Se comieron la cabrita No, no te voy a hacer caso Lo siento No No ¿Qué le pasó, Amanda? Tiene los ojos muy terroríficos Ok, Amanda No me mates No quiero La ventana Ok, no La ventana No te voy a hacer caso ¿Qué está pasando? Ok, ok Amanda Me gusta tu camisa Ok, voy a tocar la puerta No me das nada Ay, qué miedo ¿Qué le está pasando a la tienda? Le está dando un exorcismo ¿Qué miedo? ¿Qué tengo que escribir? Eh, Amanda ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué es eso? ¿Una rata? ¿Ya? ¿Eso fue todo? Ok, está Cortitito Ok, se preguntarán ¿Qué estoy haciendo aquí de nuevo? Bueno Ve en internet Que si pones una palabra secreta aquí Te va a dar un cassette extra O sea Antes jugamos tres cassettes Entonces si pongo esta palabra Me va a dar un cassette extra Y me dijeron Que tengo que poner la palabra Lamb Que significa cabrita O sea Tengo que pedirle Al tipo Al carnicero Que me dé carne de cabra Déjenme ver si lo pongo otra vez Lamb Ay, no Se cabrió Lamb Ok, aquí solo meat Ok Bueno, supuestamente ahora Después de eso Me tiene que dar el cassette secreto Supuestamente Espero haberlo hecho bien Ay, no En este momento Cabrita sabe que va a morir Amanda, por favor No lo mates Miren como lo miras Que Amanda Da mucho miedo De verdad A ver Apareció ¡Sí apareció! ¡Sí apareció! ¡Sí apareció! Ok, ok Vamos a ponerlo A ver ¿Qué pasa? Ok Vamos a ver ¿Qué está pasando? Ok Este es un episodio perdido Oh, Dios mío Oye La cabrita Está hablando diferente ¿Qué le pasó? Parece traumada Ok Ok ¿Por qué la cabrita Ahora está hablando En 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 modo depresivo En donde se estaba hablando como ¡Hola! ¡Soy la cabrita! Y ahora está hablando En modo de Sí Como sea Entonces Me dijeron la X No sé si tengo que hacer de caso Amanda o no Pero vamos a ver Vamos a darle a la X Y a ver qué pasa Ok Hay que ir a buscar el tesoro Cabando Trajo unas herramientas La co-bar ¿Eh? Para que usaron esa cuerda Esa cuerda está Está Con un nudo Muy extraño Ok Para en inglés Es Shovel Shovel ¿Verdad? ¡Sí! Voy a una Inglaterra Bilingüe ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La cabra Se encabronó ¿Qué? Wow ¿Me está hablando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me está hablando a mí? Wow Mira esa manda Se está volviendo loca ¿Qué es? ¿Qué le está pasando a mando? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Bueno Al parecer Amanda Se comió a la cabrita No La cabrita Un momento de silencio Para la cabrita Así que ahorita Estamos viendo esto Que Ni idea ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No lo sé No sé nada A ver Unas ramitas Esa es la cita Que acabamos de ver Supongo que vamos a quemarla Ok, ok, ok Vamos a quemarla Vamos a quemarla ¿Pero cómo la vas a quemar? ¿Con tus manos? Ah, ok, ok Tiene un encendedor Ok Ok ¿Qué está pasando? ¿Tengo que escribir una palabra? Ay, no lo sé Eh, fuego Fire No, 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 no ¿Lighter? Light ¿Qué mierda? Light Light No ¿Qué está pasando? No Estás hablando de control Eh, que tengo que poner Fuego Light Light Encendedor Slider Eh Burn No Destroy Tampoco ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese sonido? Creo que la cinta nos está poseyendo Ok, acabo de volver Y dicen que hay que poner la palabra Watch O sea, ver las cintas Pero eso es lo que la cabrita dijo Que no hay que hacer Que hay que quemarlas Y que nadie más las vea Así que vamos a ver Watch Ok Entonces no las quemo Y me las llevo para verlas Pero la cabra se sacrificó Para decirnos que no hagamos esto ¿Por qué estamos haciendo esto? No lo puedo creer Pobre cabrita Murió para nada Sacrificó su vida Para nada A ver ¿Estás en la armada? No, no, no 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 No Estamos hablando con alguien Ah, si lo estaban siguiendo No, nobody Nobody was there It was just me Uh Yeah No The tapes are all destroyed too Pero está mintiendo Un segundo Entonces quizás nosotros contratamos a alguien Para que quemara las citas porque quedamos traumatizados Y el tonto no las quemó No lo puedo creer Oh Dios mío Ahora las va a ver y algo malo va a pasar Amanda se va a meter a su cuerpo Y va a venir esa rata extraña Que salió en antes y ella se lo va a comer ¿Ya eso es todo? Oh Dios mío Ese es el final supongo Y bueno no sé si hay otras palabras secretas que se puedan poner Si tienen algunas palabras secretas Que se puedan poner en lugares específicos Pónganme en los comentarios para ponerlas en el próximo episodio Y bueno si les gustó ya saben Denle like, suscríbanse, comenten lo que quieran Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!